VIVA RADIO Son las 10 de la mañana Palencia 90.1 La estación de servicio El Pastor de la red Estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magales, ofrece el precio de sus carburantes en VIVA RADIO PALENCIA. Estos días, gasolina 95 a 1,46, gasolina 98 a 1,57, gasóleo A a 1,37, gasóleo Plus a 1,49 y GLP a 0,92. Más cosas que hemos conocido en esta última hora, Paredes de Nava, va a acoger un foro de igualdad de género en el medio rural, va a ser el día 18 de septiembre, mañana, desde las 11 de la mañana y hasta la 1 en el salón del ayuntamiento. Allí van a estar Gorka López, el secretario general provincial de UGT Palencia, Luis Calderón, el alcalde de la localidad, abriendo el acto. Y también, para dar la introducción a ese acuerdo, al acuerdo, marco en igualdad, estará Raúl Santa Eufemia, el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT Castilla y León. En el foro va a participar el equipo técnico de UGT Castilla y León y de Fademur. Y va a clausurar el acto Faustino Temprano, el secretario general de UGT en Castilla y León. Foro de igualdad de género en el mundo rural, eso sí, llama la atención, que no haya ni una mujer presente en el acto. Bueno, estaremos pendientes de esta cita, a ver cómo se desarrolla y si efectivamente dentro del equipo que va a participar en el foro hay profesionales en femenino. Más cosas, recordamos que estos días va a comenzar también, se está preparando todo en Brañosera para que comiencen los actos del 1200 aniversario del foro de Brañosera. El primero de los días en los que va a haber ya actividad es el día 1 de octubre con el evento principal de exaltación del fuero. Allí van a estar representados, bueno, representantes de gobiernos y parlamentarios regionales de Cantabria, Asturias, País Vasco o Castilla y León. Va a haber oportunidad también el día 8 de octubre para que los vecinos de Brañosera visiten Madrid y participen en un evento sobre el foro. Y el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se va a presentar allí el documental Brania Osaria. Además, al día siguiente se va a hacer un hermanamiento con municipios de España y de Hispanoamérica. Son las 16 minutos de la mañana, enseguida les hablamos de más cosas, de descarbonización del sector del hormigón. Se puede parecer una cosa como muy densa, pero ya les aseguro yo que no es una cuestión muy interesante y en la que además las empresas palentinas se tienen que poner las pilas para lograr las emisiones cero. De eso se va a hablar mucho a lo largo de esta mañana en el Centro Cultural Lecrac. Nosotros vamos a hablar con Dimas Ballina, el presidente de la Fundación CEMA, que además está allí en el centro. Y vamos a hablar también de ese taller de berruguetes que pone en marcha el Obispado el día 21 de septiembre para los más pequeños de la casa. Y vamos a hablar de conceptos básicos de finanzas con Javier Sobrino, nuestro asesor financiero favorito. Además, Maric Bell Iglesias nos trae más recomendaciones que le ha hecho a Jesús García Prieto. Veremos a ver lo que nos cuentan. Y hablaremos del encuentro de titiriteros que va a coger paredes de nava y que este año se va a trasladar también a otros puntos de la provincia. Y recordamos que tenemos el teléfono abierto 669-2278-75 y el correo electrónico palencia-viverradio.es. ¿Para qué? Pues para que nos enviéis vuestras peticiones de canciones que queréis que suene a las once y media en Viverradio Palencia. Bueno, pues nos lo podéis contar y nosotros lo ponemos. Diez y ocho minutos casi ya de la mañana. Nos vamos a ir de ruta por la provincia, en este caso para conocer Astudillo y las delicias que elaboran desde el convento de las Clarisas estas hermanas. Las hermanas Clarisas que nos endulzan la vida desde, no solamente Astudillo, eh, desde también otros puntos de la geografía provincial, pero en este caso las vamos a visitar a ellas. Vive tu provincia con Diputación de Palencia. La Villa Romana La Olmeda es más que un yacimiento arqueológico con la mejor colección de mosaicos del arte romano en la península ibérica. La Olmeda es también foco de cultura, conciertos, talleres, exposiciones, un amplio y un variado programa de actividades que la Diputación de Palencia organiza para todas las edades. Consulta la programación en la web villaromanalaolmeda.com y prepara ya tu plan. Con P de Palencia, en el mejor entorno romano. Hoy en Nuestra Ruta por la provincia vamos a saludar a Sor Luisa María, una de las hermanas Clarisas de Astudillo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Ella además es la encargada de este obrador, Sor Luisa, en el que podemos encontrar qué, cuántos dulces elaboran desde allí. Pues tenemos una gama muy amplia. Sí, por ejemplo. Tenemos copitos reales, pasta castellana, magdalenas, roscos de vino, polvorones, navidades hacemos roscón de reyes, muchas cosillas hacemos. Oye, ¿polvorones hacen todo el año? Qué rico. Sí. Ay, qué bueno. Y todo el año estamos elaborando estos libros. La verdad es que estamos muy contentas. Y a la gente les gusta mucho los dulces. Especialmente los copitos reales. Es la pasión de los niños, de los mayores. Y que todo el mundo les gusta los copitos. Son dulces muy de acompañar a la mesa, ¿no? En la sobremesa, entiendo yo. Sor Luisa, el convento de las Clarisas de Astudillo se fundó en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, por María de Padilla. Ahora mismo, ¿cuántas hermanas son? Ahora somos veintiocho hermanas. Veintiocho hermanas. ¿Y cómo es el día a día? ¿Qué supone, por ejemplo, la elaboración de los dulces para ustedes? Pues el día a día, lo nuestro, pues lo primero de todo es la oración. Nos levantamos a las seis de la mañana, nos vaciamos. Y a las siete menos cuarto empezamos el rezo, la oración. Después tenemos la misa. Después de misa tenemos el rezo de tercia. Después de tercia salimos a desayunar. Después de desayunar empezamos nuestra labor cotidiana. Algunas hermanas en la cocina, otras en la huerta, otras en la lavandería, otras estamos en el obrador. Y combinamos el rezo y el trabajo. Ahora, la hora es nuestro lema. Eso es. Como contemplativas. Bueno, y en el obrador, ¿cuántas de ustedes trabajan? En el obrador estamos seis hermanas. Unas elaborando los productos, horneando, y las otras para el empaquetado, empaquetar los productos. ¿Cuánto tiempo, bueno, cómo trabajan? No sé si tienen mucha carga de trabajo, pocas, si depende de la época del año. Sí, la verdad es que durante el año estamos sin parar, ¿eh? Estamos constantemente trabajando porque hay mucha demanda. La verdad es que a la gente les gustan mucho nuestros productos y por ello, claro, no paramos. No descansamos durante el año. Estamos constantemente elaborando, pero claro, en Navidad es mucho más, ¿no? Tenemos mucho trabajo y, claro, nosotros queremos trabajar y así lo hacemos a conciencia, ¿no? Porque la gente confía en los productos de las monjas y queremos hacer lo que la gente piensa de nosotras. Hacer lo mejor posible y, claro, las cosas bienesas pues llevan más tiempo y cuestan un poco más hacerlo, ¿no? Sí, todo el artesano cuesta más, ¿no? Cuesta más esfuerzo, pero luego el resultado es mucho mejor que si no lo fuera, ¿no? Sí, yo creo que sí, te gusta porque ahora mismo en las ferias de aquí del pueblo, de Asurillo, pues hemos tenido mucho, mucho, mucho trabajo muchísimo. La gente encargaba empanadas, tartas y hojaldre, magdalena y todo. Hemos estado trabajando mucho estos días. Claro, que lo habrán notado, ¿no? Las fiestas. Más gente del pueblo, pues más encargos. Mucha gente, sí, más encargos y, bueno, pues cuanto a esto estamos muy contentas. Que la verdad es que tenemos mucho trabajo. Qué bueno. Bueno, los productos que elaboran, ¿no? Todas las cocadas, las pastas, las empanadas, lo hacen con productos de Palencia, productos de cercanía. Además, forman parte de la marca de Calidad Alimentos de Palencia, de la Diputación. ¿Esto qué les supone? ¿Qué les ha permitido? ¿Les ha dado más promoción? ¿Les ha ayudado a estar presentes en algunas ferias, eventos, a dar mayor difusión a sus productos, ¿no? Sí, sí, sí. Casi nos llaman de muchos sitios, por ejemplo, ahora para Navidad nos llaman de muchos sitios para hacernos presentes con nuestros productos. Solo que no podemos satisfacer a todos porque la verdad es que no nos da abasto. No tenemos tiempo para atender a todos los que nos piden nuestros productos. Porque, claro, somos muchas hermanas, pero, claro, cada una tiene su labor en casa y no podemos dedicarnos solo al obrador. Porque lo nuestro es oración y trabajo. Entonces, tenemos que respetar nuestras horas de oración después al trabajo. Lógicamente, es un medio de sustento para la comunidad, pero, claro, nos debemos también a nuestra vida contemplativa. Bueno, es verdad, ¿no?, que hay mucho que hacer en el convento. No solamente se puede trabajar, o sea, se tiene que trabajar en el obrador. Oye, ¿de dónde les piden productos? ¿De dónde les escriben o a dónde mandan los productos? Mira, en Madrid nos pide mucho. Hay una asociación que se llama Asociación Contemplares. Esta asociación nos pide muchos productos. Tenemos aquí cerquita también la empresa Saborea, que hacemos nosotras las candelas de Palencia. Supongo que las conozca. Sí. Este señor, José Manuel, nos pide muchas candelas. Vendemos también en Navidades a Galicia, hay también ferias de dulces de monjas, en Valladolid. Vendemos en varios puntos de España, pero en Navidades. Ahora, ahora, en el tiempo ordinario, solamente trabajamos con José María, el de las candelas. Oye, ¿se puede comprar todo esto por internet? Sí, algunas personas nos piden. Nosotros no tenemos nuestra página con los productos de momento, pero algunas personas se pasan por aquí y llevan los productos, nos piden y se los enviamos. Bueno, pero en la página web de, por ejemplo, la Fundación Contemplares, sí se puede, aparte de la información que hay del convento, sí hay productos que se pueden comprar, ¿eh? Hay turrones, por ejemplo, que se pueden comprar. O sea, que algo nos podemos llevar a distancia. Sí, sí, ellos tienen ahí, en su página tienen productos nuestros. Sor Luisa, ¿a usted cuál es el dulce que más le gusta? ¿De los nuestros? Sí. ¿El dulce que más le gusta? Sí. A mí lo que más me gusta son las magdalenas. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Por qué? No sé, me gusta mucho la... No sé, esto de los viscosos y todo eso, pues la verdad es que me gusta mucho. Y lo demás, claro, como ya estás todo el día con ellos y es que ya pierdes un poco el gusto, ¿no? Como que te aburres ya solo de verlo. Entonces, no... Oye, ¿y las magdalenas cómo las hacen? Las magdalenas naturales. Harina, azúcar, aceite, huevos y la levadura, nada más. Nada más. Todo natural. Qué fácil, ¿eh? Parece, pero qué difícil es hacerlo rico y bueno, y además, oye, que llegue lejos. Pues Sor Luisa María, muchísimas gracias. Hermana Clarisa del convento de Astudillo. Bueno, yo creo que no hace falta más presentaciones, ¿no? Todo el mundo yo creo que tenemos ubicado el convento de las Clarisas de Astudillo. Allí podemos pasarnos, por supuesto, para degustar todos estos productos y llevarnos algo para casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, 19, 10 y 19 minutos de la mañana, ¿eh? Qué envidia me acaba de dar la hermana Sor Luisa con eso de la magdalena. Con lo bien que le vendría a más de uno para desayunar ahora mismo, ¿eh? A esta hora de la mañana. Bueno, enseguida les contamos más historias aquí en esta sintonía en la 90.1 de la FM Valentina y en la 107.2 de Radio Guardo. ¡Gracias! 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 te invita a los días 28 y 29 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco una cita repleta de historia vive la magia en una vuelta al pasado con todo lujo de detalles el esplendor de los vestidos, los desfiles de época la música, todo invita a disfrutar de la belleza de Ampudia disfruta de la gastronomía, el patrimonio infinidad de stands y muchas sorpresas más Mercado Barroco de Ampudia ¿te lo vas a perder? hasta que una agricultora acaricia estas espigas, su corazón está en las tierras y los ojos en el cielo afortunadamente la semilla se puede elegir Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección no te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha Plaspisa líder en transformación de materias plásticas, dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas en nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual, en Alar del Rey Plaspisa, comprometidos con el futuro Por Agua es una empresa que nace por y para el regatío formada por gente joven con experiencia Por Agua, gestión integral desde el ámbito jurídico y técnico redacción de proyectos asistencia técnica a la obra y explotación de las infraestructuras Por Agua, en Palencia por y para el regatío Buscas algo más que una simple compra En Palencia y provincia el comercio local te ofrece algo especial atención personalizada y la calidez de lo cercano Cada comerciante conoce a sus clientes sus gustos y necesidades Aquí no eres solo un número eres parte de nuestra familia Descubre la importancia del comercio de cercanía donde cada compra cuenta y cada cliente importa Apoya a los pequeños negocios que hacen grande nuestra provincia Desde la tienda de barrio hasta el restaurante familiar cada visita es una experiencia única Compra en nuestra provincia Compra en Palencia Por nuestro futuro Colabora Diputación de Palencia Vive Palencia Con Irene Rodríguez Nos toca vivir tiempos En los que ya nacemos muy viejos Nos queda el cruel consuelo De no mirarnos nunca al espejo El futuro del cemento Como uno de los más aprovechables materiales de construcción es lo que se va a abordar en una jornada que va a desarrollarse hoy en el Centro Cultural Le Crac Va a estar inaugurada por el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones y algunos de los profesionales que se den cita allí pertenecen a entidades relacionadas nacionales e internacionales con el sector del cemento y con el sector también de la construcción Uno de ellos es el director gerente de la Fundación CEMA que es la entidad que organiza este foro Dimas Ballina ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias por atendernos ¿Cuál es el objetivo de esta jornada que a priori puede parecer tan técnica? Bueno, esto es una jornada organizada por la Fundación CEMA Nosotros somos una fundación particular porque aglutinamos los intereses no solo de la industria cementera de la patronal del sector oficenio representada en Castilla y León por tres grupos por el grupo de cementos por la Valde Rivas con presencia en Valencia en la fábrica de Ontoria por parte de Botor Antin Cimientos con la fábrica de Toral de los Valos en León y también en León la fábrica de la Robla de grupo Tudena Beguín Como decía no solamente nuestra fundación representamos los intereses de la industria sino también de los dos sindicatos mayoritarios con GTFICA y comisiones de la mitad y lo que vamos a hacer es compartir en esta jornada con todos nuestros grupos de interés con la administración con los sindicatos con los vecinos todos los esfuerzos que está haciendo la industria cementera en Castilla y León para reducir a cero sus emisiones de CO2 ¿Esto de descarbonizar el sector del cemento es posible? ¿Cómo se puede hacer? Bueno pues tiene que ser posible porque realmente hay que tener en cuenta que esto de la descarbonización que oímos hablar muy a menudo no se trata de otra cosa que de reducir a cero las emisiones de CO2 y este es un tema que tiene que hacer no solamente la industria del cemento sino que tenemos que hacer todo y aquí sí que me gustaría hacer un mínimo de pedagogía porque realmente esto viene del pacto verde europeo Europa decide ser el primer continente del mundo que reduzca a cero sus emisiones de CO2 al año 2050 y esto realmente es un tema que nos va a afectar a todos muchos de los oyentes pues podrán pensar este tema no va conmigo pues sí, sí realmente descarbonizar un país como es el caso de España lo que va a obligar es a cambiar la forma en la que nos movimos cambiar el transporte cambiar la forma en la que nos calentamos en invierno y nos refrigeramos en verano y probablemente también en cierta manera cambiar incluso algunos pequeños hábitos alimenticios incluso de la manera en la que vestimos reducir a cero las emisiones de CO2 va a ser un camino muy largo confiamos que exitoso y realmente para sectores con altas emisiones de CO2 como es el caso de la industria que me queda pues tenemos un reto tremendo para los próximos años en los que estamos invirtiendo mucho y realmente lo que tratamos es en esta jornada es de explicar a todo el mundo realmente los esfuerzos que estamos haciendo y el camino que nos queda por recorrer ¿qué esfuerzos se están haciendo? por ejemplo ¿cómo se está trabajando en la cementera que tenemos aquí en venta de baños? bueno pues la cementera de venta de baños del grupo cementos por la malderribas lo primero que hay que decir que es una fábrica que tiene ya 75 años de historia con lo cual pues ha pasado por muchas dificitudes y ha tenido que adaptarse a muchísimos cambios durante todos estos años y realmente la fábrica de venta de baños lo que está haciendo es igual que otras fábricas de Castilla y León y del resto de España está invirtiendo por ejemplo pues en la adopción de sistemas de gestión medioambiental de sistemas de gestión de la energía para mejorar la eficiencia energética de la fábrica o por ejemplo sustituyendo cada vez más los combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos de hecho es una fábrica que ya aproximadamente la mitad de los combustibles que utiliza ya no son combustibles fósiles ya no es copia de petróleo sino lo que está empleando son distintos tipos de residuos muchos de ellos biomasa y por tanto neutros en cuanto a sus emisiones de CO2 va a ser un camino como digo largo pero confiamos que exitoso en el cual como comentaba antes pues hay muchas inversiones comprometidas ¿cuánto le supone a una empresa hacer todo esto? ¿cuánto dinero? pues eso es una cosa realmente difícil de cuantificar pero bueno por dar unos órdenes de magnitud estamos hablando de inversiones mínimas de 80 millones de euros de aquí al año 2050 y bueno pues dependiendo si hay que poner en marcha pues sistemas bueno pues más complejos de captura almacenamiento y usos del CO2 pues estaremos hablando de inversiones de cientos de millones de euros para los cuales evidentemente vamos a necesitar del apoyo de las administraciones públicas porque realmente en otros países lo que se está produciendo de manera un poco más clara que en España es un apoyo más decidido a su industria nosotros somos un sector que bueno pues que tenemos un impacto muy importante en cuanto a la contribución del empleo en las zonas muchos de ellas en zonas con baja densidad de población como es el caso de la zona adontoria de venta de daños tenemos un porcentaje de contratación indefinida de los más altos de España como suele ser típico en otros sectores industriales y realmente también lo que estamos demandando con ese tipo de jornadas es bueno pues que apostemos en España más por la industria no solamente por la de desentimiento que por supuesto también pero que realmente hagamos una apuesta a país por el empleo industrial que es un empleo estable de calidad y que tiene compromisos a largo plazo con los territorios en los que operamos de el dato que daba antes de los 75 años de historia de la fábrica en este tipo de industrias se encuentran también con el problema de que no encuentran trabajadores bueno efectivamente a veces la atracción de talento juvenil especialmente femenino es uno de los retos que a veces tenemos también en nuestra industria yo creo que hay una serie de estereotipos y de ideas erróneas con relación a los sectores industriales que no tienen nada que ver y vuelvo un poco a los datos que decía antes somos un sector que genera empleo estable de calidad y realmente pues si es verdad que en ocasiones y para puestos puntuales pues a veces tenemos dificultad de encontrar sobre todo mujeres yo creo que tenemos que todavía que trabajar mucho en ser un sector atractivo para atraer talento femenino a nuestra industria pero bueno hay otros temas también de fondo quiero decir hay veces que en los módulos de formación profesional donde a veces nos nutrimos para conseguir trabajadores pues hay una mayor presencia masculina con lo cual es un debate que a veces escapa un poco también de nuestro ámbito de actividad por donde pasa bueno que efectos los mencionaba antes también incluso el hecho de tener que cambiar la manera en la que vestimos va a ser uno de los efectos de la descarbonización del planeta pero por ejemplo en la vivienda que efectos va a tener esto va a ser una vivienda más barata más cara se va a apostar cada vez más por el hormigón por ejemplo para el sector de la vivienda o no bueno no olvidemos que el hormigón que es el principal producto derivado del cemento es el material más consumido en la humanidad después del agua es el bien artificial que más se consume en el mundo después del agua es impensable imaginar nuestra sociedad sin la presencia del hormigón y realmente a veces tenemos el hormigón asociado en la imagen a una serie de usos la construcción de casas de infraestructuras pero a veces la gente no tiene tan claro que debajo de las palas de los aerogeneradores con los que se produce estos famosos molinos de viento con los que se produce la energía eólica pues dentro de esos grandes aerogeneradores aproximadamente hay el equivalente a 50 hormigoneras al contenido de 50 hormigoneras que es lo que se utiliza para fijar al suelo ese gran ese gran bolino de viento o que detrás de todo el ciclo integral del agua cada vez que abrimos el nervio la gente lo que no tiene a veces muy claro es que hay un embalse construido en hormigón unas canalizaciones que también y después pues unas plantas depuradoras o en el caso de otras zonas de España unas desalinizadoras que también bueno pues están construidas con hormigón el hormigón es el material fundamental y básico de la construcción lo ha sido en el pasado lo es en la actualidad y sin ninguna duda lo va a hacer en el futuro y a partir de ahí pues los retos que tenemos como industria pues son lograr la total descarbonización de nuestra actividad que es un tema realmente complejo en el que estamos trabajando mucho y por otra parte también tenemos como reto pues recuperar parte de nuestro mercado que sería otra pregunta porque realmente si es verdad que venimos de una época bueno pues de un mercado de cemento que se ha ido cayendo notablemente en España que confiamos pueda remontar para los años venideros ¿cómo se puede remontar ese mercado? bueno pues realmente hay que tener en cuenta que nosotros veníamos de un consumo récord de cemento en España en el año 2007 que fue de 56 casi 57 millones de toneladas y que esa producción se cayó un 80% ese dato de consumo de cemento en España bajó a menos de 11 millones en el año 2013 ahora mismo todavía no estamos llegando a los 15 millones que son cifras muy bajas si nos comparamos con otros países de nuestro entorno de producto interior bruto yo creo que todavía España tiene un reto y es un tema que está es un debate que está en la sociedad ahora mismo tenemos necesidad de construir mayor número de viviendas para atender a las demandas de la sociedad estamos ahora mismo aproximadamente en España construyendo unas 100.000 100 y poco mil viviendas al año y probablemente sea necesario duplicar ese número para los próximos años y como decía antes tenemos todavía muchas infraestructuras sobre todo las ligadas al ciclo integral del agua con determinados medios de transporte que todavía tenemos mucho que construir yo creo que hay un mito que parece que todo está construido realmente pues los países más avanzados del mundo siguen teniendo los consumos de cemento per cápita más altos que los nuestros ¿qué va a pasar? ¿cómo va a influir en el sector toda la normativa que tiene que ver con la sostenibilidad la agenda 2030 las zonas de bajas emisiones aquí en Palencia además estamos ya con las primeras obras para implantarla ¿qué efectos va a tener? Bueno nosotros somos un sector que desde hace muchísimos años tenemos un compromiso claro con los temas de sostenibilidad ¿no? no es frecuente que un sector industrial como el nuestro pues haya constituido ya en el año 2005 una fundación como es la fundación que representa la fundación laboral del cemento y del medio ambiente en la que patronal y sindicatos que evidentemente son organizaciones que es público que a veces tienen intereses contrapuestos pues hayan decidido trabajar juntos en el tema de sostenibilidad ¿no? y eso en sí mismo es un mensaje importante ¿no? el sector lleva ya muchísimos años con unos compromisos evidentes en la reducción de sus emisiones de CO2 precisamente en cumplimiento de esta estricta normativa de la Unión Europea ¿no? conviene recordar que la Unión Europea pues es la legislación medioambiental más estricta del mundo ¿no? yo creo que es un tema que no sé como es sabido por todo el mundo pero estamos en el lugar del mundo con la legislación medioambiental más estricta por lo cual una fábrica de estamento es hoy por hoy pues una de las instalaciones industriales que están mejor controladas tenemos unos compromisos claros de reducción de nuestras emisiones de CO2 y de otros contaminantes por supuesto y tenemos una hoja de ruta trazada a nivel sectorial para que con objetivos intermedios a 2030 a 2040 y por último 2050 seamos capaces de reducir a cero nuestras emisiones de CO2 y para eso aparte de todas las actividades que estaba comentando antes probablemente vamos a tener que también invertir en tecnologías nuevas que también vamos a hablar en nuestra jornada tecnologías de captura almacenamiento y usos del carbón que yo creo que pueden dar también bueno pues una posibilidad de creación de riqueza en las zonas donde nos estamos ubicando pues Dimas Bagina presidente de la fundación CEMA muchísimas gracias por atendernos muchas gracias a vosotros y que vaya que vaya muy bien el congreso buen día adiós muchas gracias puede que solo sea artificial puede que a mi manera me sirva para olvidar prometí que nunca volvería a caer pero esta vez no lo quiero evitar y es que me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle lejos de la tempestad como el viento cuando cruza la ciudad con el rumbo fijo sin mirar atrás no sé qué me das qué me hace volar no sé qué me hace volar no sé qué me hace volar qué me hace volar a salto de lo que nunca soñé puede que solo dure un poco más dicen que lo que sube no sé no sé no no ¡Gracias por ver el video! Aquí no eres solo un número, eres parte de nuestra familia. Descubre la importancia del comercio de cercanía, donde cada compra cuenta y cada cliente importa. Apoya a los pequeños negocios que hacen grande nuestra provincia. Desde la tienda de barrio hasta el restaurante familiar, cada visita es una experiencia única. Compra en nuestra provincia, compra en Palencia, por nuestro futuro. Colabora Diputación de Palencia. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Palencia. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. 10 y 40 minutos de la mañana. Vamos a hablarles ahora de una iniciativa que pone en marcha el Obispado para los más pequeños. Es un taller que está relacionado con los verruguetes que podemos ver en este espacio. Va a ser el día 21 de septiembre y está dirigido a los más pequeños. Isabel Reyes es la guía del Museo Diocesano de Arte Sacro. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Pues muy bien, deseando saber los detalles de este taller. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Pues el objetivo único y principal es que los niños conozcan, sobre todo, el arte, el Museo Diocesano y Pedro Berruguete, que es a quien está dirigido este taller, a dar de las siete tablas que tenemos en el Museo Diocesano de Pedro Berruguete y que los niños descubran a través de pistas, preguntas y demás cositas que no vamos a desvelar, pues a este grandísimo pintor que encima es palentino, que es paredeño, o sea que todo queda en casa. Bueno, la obra de Berruguete está repartida por buena parte de Europa también, ¿eh? Exactamente. Incluso en Italia hay cuadros de Berruguete. En Italia, en París, en todo el mundo, porque no sabría decirte exactamente, pero en Europa, seguro. En los mejores museos tenemos a Berruguete. Exactamente, esto yo no sé si los palentinos son conscientes de ello, pero por supuesto que sí. Bueno, los niños muy bien, pero los mayores sabemos la historia de esos siete Berruguetes. Pues deberían de saberla, porque realmente Berruguete fue una clave esencial en la pintura castellana. Es el que nos introduce a los pintores castellanos el renacimiento, el estilo que se estaba haciendo en Italia, que aquí no se conocía, y gracias a un viaje que la hace a los años 70 más o menos, conoce esas novedades y cuando vuelve a su tierra, a su pared es natal, lo implanta y todos los pintores, pues nada, enloquecen con ese estilo y todos quieren pintar como él. Entonces yo creo que para conocer a Berruguete hay que venir a verle, tanto a Paredes de Nava como a Palencia, en la cátedra también tenemos un Berruguete. A Berruguete hay que sentirle y vivirle, porque si no, no le vamos a entender. Entonces yo invito a la gente que venga a verle, yo se le presento, hablamos de él, les cuento su vida, sus vicisitudes, por qué va a Italia, todas estas cosas, pero hay que vivirlo y hay que verlo delante, con sus propios ojos. Y así los niños de esa forma, los mayores también tienen que venir a verlo, pero chiquitines es una forma de presentárselo muy divertida, porque se lo pasan, es el segundo que hacemos, les repetimos, y se lo pasan, bueno, genial. Y eso les damos un papel y un bolígrafo, que están ya acostumbrados a pantallas, a móviles, a tablets, y cuando unen lapiceros como, y ahora qué vamos a hacer, que al segundo están entregados buscando cosas, pistas, y acaban entendiendo a Berruguete, que ese es mi fin, que entiendan a Berruguete y que le quieran, porque todos le tenemos que creer que es palentino, que es de la tierra, y que hizo mucho por la pintura castellana, así que ese es el fin. Exactamente. Los mayores también tienen que venir a ver a Berruguete al museo, les invito a todo el mundo. Reyes, ¿cuáles son los siete cuadros que tenemos en el museo? Pues mira, tenemos Una Virgen con el Niño, que es una maravilla, Nacimiento de la Virgen, Presentación de la Virgen, Pretendientes de la Virgen, que es un cuadro que hace mucha gracia por el tema, Crucifixión, y el último que es una joya, que es Cristo Salvador del Mundo, que es con una sorpresa maravillosa, con varias sorpresas. Ah, sí, es una sorpresa. Sí, hay que venir a verlo, no voy a desvelar, yo tenéis que venir a ver, porque esconde dos sorpresas que son que la gente se queda con la cara como descolocada. Sí, 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 sí. Y los niños tienen... Y los pequeños y los mayores, ¿eh? A la cara se les queda todo el mundo igual. Qué bueno. Entonces, merece la pena, solo ya por eso, venir a verlo. Bueno, lo ha comentado ya un poco Reyes, pero ¿este podría ser el valentino más ilustre de la historia? Para mí, sí. Habrá gente que me diga, oh, qué exagerada eres, porque Berruguete, que les hay maravillosos. Luego está su hijo, Alonso. Tenemos a Manuel Álvarez, que es de Castromocho. Tenemos artistas muy buenos. Pero Pedro Berruguete es el que abre la puerta a que todos esos artistas de la época conozcan la Italia, que ellos no podían viajar. Entonces, para mí, ya por ese hecho, porque claro, su hijo también va a Italia y trae otro estilo, pero su padre es el que abre la puerta al mundo. A los niños les digo que es el influencer del 16. Así, ¿eh? Porque, claro, yo les digo, a los niños tienen que hacerselo todo como muy a su nivel. Entonces, les dije un día, queda el influencer del 16 y se ha quedado con el influencer del 16. Ojalá todos los influencers fueran como este señor. Sí, ya sabemos. Entonces, ya sabemos cómo está el patio, pero bueno, que no sé, me parece que más homenajes tendríamos que hacer a este señor, a todos los pintores y artistas, ¿eh? Que tenemos aquí una escuela fantástica, pero Berruguete, Pedro, como que abre el mundo, como que les abre las fronteras, les abre una ventana a algo que no se conocía aquí. Por eso, para mí, es un personaje importante. Sobre todo eso, teniendo en cuenta la apertura que dio a los artistas, ¿no?, que estaban aquí. Y bueno, ¿cómo nos podemos apuntar o cómo se pueden apuntar los colegios al taller? Quedan cinco plazas, está muy bien, porque ya se me está llenando, o sea, que esto ha sido como un boom. Y ese es el segundo que hacemos, es el mismo repetido porque hubo mucha demanda. Entonces, me quedan cinco o seis plazas. Bueno, si me viene alguien, no le voy a decir a un niño que no, porque eso no se puede decir. Entonces, ¿cómo nos apuntamos? Bien a través de Instagram en Museo Diocesano de Palencia, nos buscáis de allí, tenéis toda la información, o bien por correo electrónico, que es museo arroba diocesis palencia punto org. Es muy facilito. Vamos, nos buscáis en Instagram, nos encontráis, ahí tenemos toda la información. Es a partir de seis años, porque si no son muy chiquitines para todo este enigma de verruguete, todavía son chiquitines para comprenderlo. Tendríamos que pensar uno para los chiquitines, chiquitines, pero bueno, de momento es a partir de seis. Y es la segunda, diciembre, o sea, que no descartamos una tercera, van a llamar la pesada de verruguete, pero ya de verruguete todos los niños la tienen que conocer. Y los mayores, ojo. Bueno, esto está más dirigido a colegios, ¿no? No, de momento no es para familias. Claro, entonces sí que tenemos un programa ya hecho para los colegios, que ya los colegios tendrán toda esa información, porque tenemos varias actividades para los colegios, incluso que vengan a ver el museo, actividades concretas. Tenemos una en Navidades, otra en Semana Santa y la otra no me acuerdo qué fecha, pero es para colegios y para edades concretas, o sea, que cada actividad va a tener una edad. Pero luego en mayo, esos últimos meses de colegio, que están los niños ya un poquito ya cansados, pues les hacemos como una especie de visita de una hora en el museo y ahí sí que vienen los colegios. Ya esos para colegios, pero los colegios ya tienen toda la información de esas actividades, ya esto es ya cosa interna. Pero talleres seguiremos haciendo, ¿eh? A mí me encanta que vengan los niños porque es la alegría, ven aquí. Al principio vienen como despistados, como nerviosos, como con miedo, y al segundo están entregados, tirados por el suelo, escribiendo cosas, buscando, preguntándose unos a otros, porque luego lo bonito es que se ayudan entre ellos, porque si uno no lo sabe, le preguntan al lado, o se lo copia también, pero bueno, hacen como trabajo en equipo y da gusto verlos, de verdad. Y están ahora allí sin moverse, sin protestar, sin nagotis, tengo hambre, nada, no hay ninguna protesta. No se quejan, oye, pues qué bien, oye, pues podían, se podía alargar, ¿eh? La jornada del 21 al 22 de septiembre, así. Sí, eso alguna madre me lo ha dicho y dice, te les puedo traer todos los sábados, digo, bueno, si hacemos años, sí, sí, nada más. Oye, y qué bien que se intente inculcar, ¿no?, el gusto por la historia del arte desde tan pequeñitos, o sea que, larga vida. Es el futuro, entonces, hay que enseñarles a ellos, también al patrimonio, porque quien nos lo va a cuidar, van a ser ellos. Exactamente, bueno, pues larga vida. No lo va a cuidar nadie más. Larga vida. Así que larga vida a los talleres, sí, a todos, y haremos más, y seguramente... Y todos los que saquemos, en Instagram les publicamos, y en la oficina de turismo también les suelen poner, así que, de vez en cuando un paseíto para ver a las chicas de turismo, que son unos amores, seguro que ellas os informan también. Eso es. Bueno, pues, un plan, ¿eh?, que ya podemos esperar para este fin de semana, escaparnos a ver el Museo Diocesano, que es el Museo Diocesano. Y luego voy a aprovechar que el 27 tenemos la pieza del mes, que es viernes a las 7 y media, también para otro público, para más mayores, y también va a estar muy interesante. O sea que vamos a hacer muchas cosas este invierno, ¿eh? Qué bien. Bueno, no os vais a aburrir. Lo contaremos aquí. Muchas gracias, Isabel Reyes. Muchas gracias, Irene. Diocesano, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Un saludo, un abrazo. Bueno, la economía para muchos es un asunto bastante importante. Pero para eso, ya saben que tenemos un asesor financiero que es Javier Sobrino. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Irene. ¿Qué tal? Muy bien. Nos pone las cosas mucho más fáciles. Hoy vamos a hablar de cosas, pues, bueno, que estamos muy acostumbrados a ver en la tele o a escuchar en la radio el interés, el interés compuesto, ¿qué significa eso? El interés simple, los tipos de interés, cómo afectan, por ejemplo, a las cuentas bancarias o a las hipotecas y cómo varían en función de la inflación y el coste medio. Todo eso es lo que vamos a ver hoy de forma sencilla. Veremos, yo espero, por favor, salir con las cosas un poco más claras que como las tengo ahora. ¿Por dónde empezamos, Javier? Pues, como bien dices, por entenderlo, ¿no? Estos son, al final, conceptos que muchas veces oímos y que no profundizamos como que le afectara a otras personas o no nos afectara. Y realmente, pues, para mí es importante que tengamos claro qué significan algunas cosas que están repercutiendo en nuestro día a día, aunque, pues, bueno, muchas personas, a lo mejor, porque no hay una asignatura dedicada a esto desde que somos pequeños o un poquito más adelante, que bajo mi punto de vista tendría que ser así, pues, no le damos la importancia que tiene. ¿Qué significa, bueno, qué es un tipo de interés? Bueno, pues, ahí, en todas estas palabras de interés simple, interés compuesto, tipos de interés, como bien decías, al final es muy importante entender cómo afecta la subida o la bajada de los tipos de interés, ¿no? De forma muy sencilla, cuando oímos que el Banco Central Europeo, que la Reserva Federal Americana ha tomado una decisión y que aprieta más o menos con sus políticas monetarias, pues, básicamente, es que cuando hay una subida de tipos o hay una bajada, esto afecta, pues, a todo, ¿no? Afecta al precio de las hipotecas, es decir, a cuánto me cobra un banco por prestarme dinero, afecta la financiación de las empresas, afecta el carrito de la compra, ¿no? Bueno, al final eso es fundamental porque, bueno, pues, como te digo, el carrito de la compra es necesario a todos y tenemos que saber por qué es eso de la inflación, de cómo afecta esa subida o bajada de los tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta entonces? Bueno, pues, fundamentalmente cuando nos dicen, ¿han subido los tipos de interés? Pues, quiere decir que, evidentemente, nos van a cobrar más por el dinero que nos prestan y esto, pues, afecta hasta el punto de que, si el crédito es más caro, pues, no todo el mundo se lo puede permitir, o eso repercute, pues, por ejemplo, a una empresa que le cueste un poco más o más recibir dinero para poder, por ejemplo, hacer ampliaciones o poder invertir en su propia actividad. A nivel de particulares, pues, si nos suben el tipo de interés, pues, a lo mejor, o a lo mejor no, no es lo mismo pagar un 2 que un 3, que un 4 por ciento por el dinero que me presta el banco, por ejemplo, para comprarme una casa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entiendes un poco esto, pues, también afecta a lo que es la toma de decisiones financieras, porque si, igual que cuando suben los tipos, me repercuten en contra respecto al precio del dinero en una hipoteca, pues, también me favorece, porque normalmente, pues, las cuentas remuneradas de los bancos o los depósitos financieros, pues, nos remuneran más por nuestro dinero también. Entonces, bueno, hay parte triste y parte alegre, ¿no?, cuando pasan estas cosas, es entender este juego de la economía de una manera sencilla, como decías. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el tipo de interés sube demasiado en una hipoteca? Bueno, pues, en muchos casos, a la gente que tiene, de ahí siempre las preguntas de los clientes, ¿no?, ¿no? ¿Podemos endeudar o puede llegar un momento en el que no se pueda pagar la hipoteca? Claro, es importante valorar la situación de un cliente en la toma de decisiones, ¿no?, cuando muchas personas dicen, oye, ¿qué es mejor?, un tipo de interés fijo o variable. No es mejor ni peor, es entender, ¿no?, que en un tipo de interés variable estamos sujetos al euribor, a esa subida o bajada de los tipos, y, por tanto, cuando hay subidas de tipos de interés, pues, nuestra hipoteca nos va a repercutir más en contra, vamos a pagar más, y eso puede afectar a la salud financiera de una familia o de un particular. Entonces, en cambio, en el tipo fijo, pues, se establece una cuota que siempre es la misma, y, bueno, pues, si un perfil duerme tranquilo con un tipo de interés variable, pues, se puede beneficiar, porque según qué momentos de la economía esto puede ser beneficioso, pero si no duermo muy tranquilo con esa subida y, a lo mejor, hoy pagar 400, mañana 500, me supone algo que afecta realmente, pues, es mejor que las personas entiendan cómo funcionan para decidir si un tipo de interés o otro. ¿Es preferible, entonces, hacerlo todo siempre fijo, aquí que fijo? No, bajo mi punto de vista, primero, depende de la salud financiera de esa familia y, segundo, como te digo, pues, un poco el perfil, ¿no? Hay personas que, a lo mejor, entienden que el mercado sube, baja y tiene diferentes momentos y que, en muchos momentos, pues, tener una hipoteca variable puede beneficiarles, pero hay personas que viven más tranquilas sabiendo que pagar 350 siempre van a ser 350 y nunca más o menos. A eso voy yo, a eso voy yo, que yo creo que a lo mejor la gente piensa ¿para qué voy a estar yo pendiente de si suben o bajan los tipos de interés? Entonces, sí puedo hacerlo con un tipo fijo, ¿no? Bueno, yo ahí llamaría al aprendizaje, porque si realmente entendemos esto muchas veces puede beneficiarnos, pero sin duda que respetando siempre el perfil y que hay personas que, más allá de que lo entiendan o no, pues, duermen más tranquilas sabiendo esto. Pero también es verdad que mucha gente que ha estado con hipotecas, por ejemplo, de la fase posterior o desde el 2012, 2014, 2016, hasta que hubo esta última subida, ¿no? En 2022, pues, el precio del dinero ha sido prácticamente gratis, ¿no? Han tenido hipotecas con tipos de interés muy bajos, aunque ahora les suba si calculáramos según qué hipotecas, pues, les ha salido muy beneficioso. Eso ya depende. Entonces, Javier, ¿qué tenemos que elegir? O sea, quiero decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué podemos elegir? ¿Qué nos conviene más? Bueno, pues, es muy importante ver la tasa de endeudamiento, es decir, la tasa de esfuerzo, cuánto representa la deuda respecto a los ingresos. ¿Por qué digo esto, Irene? Pues, porque al final, si una familia tiene, pues, una capacidad más holgada, pues, a lo mejor, si entiende cómo funcionan los tipos de interés variable, le puede ser beneficioso. Ahora, si yo tengo una capacidad de ahorro que es pequeña o tengo una situación en la que la tasa de esfuerzo es alta respecto a los ingresos, pues, a lo mejor, saber y organizarse en base a una cuota fija puede ser una buena opción. Ahí dependería mucho, tipo de persona, familia. ¿Y qué es el coste medio? Bueno, pues, el coste medio es un concepto que, bajo mi punto de vista, es, pues, lo más seguro a nivel financiero, ¿no? Si aquí nos vamos ya, hacemos un pivotaje desde lo que estamos hablando, a lo que es la toma de decisiones financieras, el coste medio, de forma sencilla, viene a ser la compra periódica en todos los puntos del mercado, es decir, el ahorro. La diferencia entre la inversión y el ahorro, fundamentalmente, viene por saber aplicar coste medio, es decir, no vamos a tener en cuenta ni las grandes subidas ni las grandes bajadas del mercado, sino que nosotros, pues, aportaríamos 100 euros al mes y esos 100 euros cada vez compran a un precio. Por lo tanto, lo que va a aplicar el coste medio es la media de todo el tiempo que yo estoy comprando. Si yo combino coste medio, es decir, compra periódica, es decir, ahorro con tiempo, pues, las posibilidades de promediar rentabilidades más altas son, cuanto más años, más grandes, ¿vale? Porque en muchas de las zonas bajas del mercado, es decir, cuando vivimos una crisis o una situación concreta, pues, cuando entramos con esos 100 euros, compraremos más activos, es decir, más participaciones de empresa porque serán más baratas en un momento determinado. Entonces, lo que hace el ahorro es protegernos de si el mercado está bien o mal y de tomar decisiones sin conocer muy bien cómo funciona esto, sino comprar con un plan para establecer una media con el tiempo. Eso es un poco el ahorro. La inversión, en cambio, pura, es entrar de golpe en un momento determinado. ¿Esto sería lo contrario, la inversión? Justo. Más que lo contrario, eso es. La diferencia fundamental entre la inversión y el ahorro, que muchas veces las personas piensan que ahorrar es separar 50 euros en un bote de Colacao, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el ahorro realmente lo que es la palabra ahorro? Pues que invertimos a poquitines. Lo que hacemos con esos 50 euros es entrar todos los meses en el mercado y comprar al precio en el que está en ese momento. En cambio, con la inversión lo que hacemos es, oye, me sobran 10.000 euros, ¿qué puedo hacer con esto? Compramos de golpe con esos 10.000. Entonces, en la inversión es muy importante tener en cuenta cuándo entramos. En el ahorro lo importante es empezar cuanto antes. ¿Vale? Es diferente. De hecho, yo siempre digo que si solo puedo hacer una cosa, primero ahorrar para después poder invertir de forma segura. Bueno, es muy interesante esto que nos está diciendo Javier, pero tenemos que dar paso también a los oyentes, que no se olviden de que tienen también su opción de preguntar sus dudas, 669-227875 o palencia.viverradio.es. A través de esos otros canales les pueden, los oyentes, hacer llegar las preguntas o las dudas que tengan a Javier. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ya para ir terminando? Bueno, pues yo creo que eso es. Al final, muchas veces, la seguridad la valoramos porque una compañía, un conocer o no conocer, la publicidad, yo creo que la mayor seguridad que hay es los conceptos. O sea, saber cómo aplicar los conceptos. Cuando hablamos de conceptos básicos como la inflación, los tipos de interés, el interés simple, el interés compuesto, el coste medio, pues a veces nos suenan a chino y realmente son cosas sencillas que es importante que a nuestra mente de usuario, como yo lo soy en la mayoría de los temas, o ni eso en algunos, pues comprendamos algo que afecta tanto, ¿no? Y al final, pues por ejemplo, yo creo que aplicar coste medio, como hemos dicho, y aplicar interés compuesto y tiempo, es la receta perfecta para tener, bueno, pues un plan financiero estable que no dependa de un momento u otro de mercado o de una emocionalidad de un cliente, sino en el que sepa que estoy preparándome para mi entrada de vivienda, en el que tengo un colchón de emergencias, en el que me preparo también mi jubilación o los estudios de mis hijos, lo que sea, ¿no? Entonces el interés compuesto al final lo que hace es reinvertir, no solo la aportación que hago cada mes, sino los intereses que va generando, se reinvierten y por tanto, pues funciona diferente al interés simple que acordamos un tipo de interés a un plazo determinado, cuando el plazo vence, pues se nos repercute el interés y tenemos que volver a empezar. Por lo tanto, combinar ambos, explicar a personas y adaptarlo a su situación de vida y objetivos, creo que es fundamental. Son conceptos que las personas, pues, bajo mi punto de vista, pues contento de poder transmitirlos y de poder enseñarlos, ¿no? Porque afectan y mucho a la salud financiera de las familias. Bueno, pues Javier Sobrino, que dentro de dos semanas seguimos hablando de estos conceptos y resolvemos también alguna duda que nos pueda llegar estos días, ¿vale? Pues encantado, Irene, muchas gracias a todos y un abrazo grande también a los oyentes. Adiós. Chao, chao. I have a plan If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all I'd pull around and have a ball Man, man, man Más que pan Vive Radio Son las once de la mañana Valencia Noventa punto uno Bueno, las dudas que tengáis para hacérselas llegar a Javier Sobrino nos las podéis enviar al 669-2278-75 o a palencia-viverradio.es Seguimos adelante, nos queda algo menos de una hora por delante. Hemos conocido que en las últimas horas en un dispositivo de control de tráfico desplegado en los colegios Blas Sierra, Padre Claret, Iván y Blanca de Castilla no ha habido ningún altercado, se han desarrollado con normalidad pero ayer por la tarde a las 4 menos 10 se acudió a un bar de la avenida Valladolid porque había un cliente en estado muy agresivo con las camareras del lugar A la llegada de los agentes de policía el cliente, un varón de 40 años, comenzó a increparlos y realizó amenazas de muerte finalmente acometió contra los agentes por lo que se procedió a su detención y supuesta disposición judicial como autor de un presunto delito de atentado y amenazas graves Y más cosas Izquierda Unida Podemos va a pedir en el pleno de este jueves la habilitación de un espacio de estudio 24 horas próximo al centro El grupo municipal buscará reunir los apoyos suficientes en el pleno para que su moción salga adelante La semana pasada registraron de cara a la sesión plenaria de este jueves es otra moción en la que solicitarán la habilitación de ese espacio Quieren que esté próximo al centro de la ciudad y que se encuentre disponible 24 horas Bueno y en esta última hora ¿qué vamos a hacer? Pues poner los temas que nos pidáis en el 669-2278-75 y también en palencia arroba viverradio.es Por cierto que enseguida llega Maribel Iglesias con Jesús García Prieto para darnos las recomendaciones literarias de este martes También vamos a hablar de títeres y de teatro con el responsable de la Casa de los Títeres, Miguel Ordóñez que está preparándolo todo para el encuentro de titiriteros que va a tener lugar este año en Paredes del Nava pero también en Carrión de los Condes y Villa Muriel Por cierto recordamos que además de escucharnos en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo estamos donde queráis en vuestro smartphone o ordenador en www.viverradio.es porque nos podéis escuchar en streaming Y dicho esto vamos a ver lo que nos cuentan este martes, esta semana Ah bueno, por cierto, Jesús García Prieto que iba a decir yo que viene con Maribel Iglesias hoy también nos trae un par de temas creo que viene con lo último de Marlena y de Samurai enseguida lo escuchamos ¡Gracias! 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 El sector primario de Palencia es protagonista de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana Toda la actualidad del mundo agro ganadero desde distintos puntos de vista Vive el campo aquí en Vive Radio Palentina En Vive Radio Palentina En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio Vive Radio Palencia 90.1 Vive Palencia con Irene Rodríguez Luz El centro del equipo La música Si sonrías sentado en cualquier bar, conversando sobre la eternidad. Y entender la vida es ahora por fin, despertar y solo pensar en ti. Es jueves y como todos los jueves aquí en Viverradio nos encanta acercarnos para hablar de literatura, de novedades literarias que llegan hasta el mercado, muchas de ellas nacionales, otras a nivel internacional. Y para hablarnos de ello, nada mejor que conectar ya a nivel telefónico con Maribel Iglesias, de Librería Iglesias, que ya nos escucha. Maribel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, y han pasado ya unos días después de este mes de septiembre y seguimos lanzando y recibiendo un sinfín de novedades, ¿no, Maribel? Sí, sí. En septiembre siempre salen muchísimas novedades buenas. De hecho, los libros que salen ahora son los que luego en navidades se van a vender, porque sacan los autores buenos, las editoriales ya lo saben, entonces como que esperan septiembre, octubre, noviembre, para que luego la gente ya lo tenga todo, sepa lo que quiere o sepa lo que ha salido. Y ya te digo que a finales de septiembre o principios de octubre suelen salir todas las novedades buenas del año. Me llama mucho la atención porque pasa lo mismo en la música, ¿no? Parece que se van dejando los lanzamientos para el final del año, pues eso, con el motivo navideño, para regalar en estas fechas. Exactamente. En navidades la gente, pues oye, como tiene que hacer más regalos o nos volvemos locas con las compras, pues las editoriales ya lo saben y esto es todo marketing. Y de hecho ya han salido todas las novedades importantes. Exacto. Bueno, vamos a ir conociendo poquito a poco porque habrá de todo. Habrá de histórico, ficción, un poquito de todo, ¿no, Maribel? Sí. Mira, si queréis, vamos a empezar con Juan José Millar y Juan Luis Garzuaga. Grande estupendo. Que, bueno, sabéis que hacen unos ensayos buenísimos de la historia de la humanidad, del hombre. Entonces, ¿os acordáis la muerte contada por un sapiens a un nearrental, la vida contada por un sapiens? Esos encantaron. Y entonces, bueno, pues ahora acaban de sacar la conciencia contada por un sapiens a un nearrental, ¿vale? Entonces, imaginaos, me imagino que sea un estudio, pues eso, de cuando ya empiezan a ser conscientes y demás. Y, bueno, es que tiene muchos seguidores, Garzuaga tiene muchísimos, y Juan José Millar también, en otro ámbito más de novela. Pero la verdad es que los dos se han juntado y es que es un candén perfecto. Porque yo solamente leí el de la vida, contada por un sapiens a un nearrental, y es que me parece, sin darte cuenta que es un ensayo, pero, ¿sabes? Como que te lo cuentan como si fuese una historia, un relato, un cuento, y lo entiendes perfectamente. Y, claro, es que se ve. Juan Luis Arzuaga, científico, bueno, o todo esto que le gusta a la ciencia, y Juan José Millar es escritor. Entonces, los libros son redondos, ¿vale? Primer lanzamiento de peso, ¿eh? Millar y Arzuaga, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Además, la conciencia contada por un sapiens a un nearrental, yo todavía, claro, acaba de llegar. Pero, vamos, ya te digo yo que la gente seguro que lo pide, ¿eh? Mira, fíjate, el cerebro vive en un cuarto oscuro. O sea, que es que, me imagino que es cuando ellos se empiezan a dar el hombre en la prehistoria, cuando tenían conciencia, ¿vale? Cuando tenían... Entonces, me parece muy interesante. Eso, como ensayo, me parece genial. Y, bueno, luego, si queréis, os hablo de alguna novedad también que ha salido ahora para estos días. Bueno, para cuando queráis, pero, por ejemplo, ¿os acordáis de Luis Sueco? Sí. El autor de la ciudad, el castillo, el tablero de la reina. Pues acabo de sacar el mapa de un nuevo mundo, ¿vale? Entonces, esto es... Primero conquistó la corona, después conquistó el mundo. Es una novela histórica, seguro. Mirad, en 1494, la ruta hacia las Indias. O sea, que será, pues eso, una novela de los conquistadores, de los primeros conquistadores. Y, bueno, Luis Sueco ya tiene muchísimos seguidores y siempre lo novela. ¿Sabes? Es una historia, aunque esté basada en hechos reales, sea histórica, siempre está muy novelada. Entonces, entiendo que también será una apuesta segura. Desde luego, ¿no? Ya le conocemos también por otras novelas como el tablero de la reina, por ejemplo, me vi a la cabeza, ¿no? Sí, 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 sí. Y tiene series de novela histórica en la Edad Media que gustaron muchísimo. Es que te digo yo, era el castillo, la ciudad y el monasterio y ahora ha leído muchísima gente. Pero son como novelas históricas de intriga en la Edad Media. Entonces, eso arrastra. Hay un montón de gente que le gusta esa época y encima si tiene una historia de intriga en el medio, pues bueno, mucho mejor. Época misteriosa con un misterio de por medio, ni más ni menos, ¿no? Sí, y luego también, si queréis, salió también el de Rafael Carradas Bultón. Este autor es también novela histórica, pero es muy, muy novelada. Siempre tiene alguna historia romántica, no pegajosa, ¿vale? Pero muchísimas señoras, muchísimas chicas le siguen, porque es que la verdad es que ha escrito novelas muy bonitas. Mirad, seguro que os acordáis, el Heredero, el Valle de los Arcángeles, el de... no sé si en los últimos días en Berlín, o no sé si... El hijo del Reich. Exactamente, el hijo del Reich. Esa es la novedad que ha sacado. Y claro, no nos ha dado tiempo todavía, no sabemos, no nos dice nada la gente, porque es muy nuevo, pero a las... bueno, mujeres y hombres. A los que os guste así la novela histórica, con una historia de intriga, de amor, me imagino que os encantará. Porque es que Rafael Carradas además escribe fenomenal. Muy bien, muy bien. Y que, pues lo que mucha gente también pide, ¿no? Que sean lecturas fáciles... Claro, entretenidas. Entretenidas, eso es. ¿Qué más cositas, Maribel? Pues a ver, esperad que os digo más, a ver que han salido más. Ese ya salió, ya salió, ya salió. Bueno, escucha, quería hablaros de el mentiroso que salió hace mucho, de Miquel Santiago, se agotó en la feria, en todas estas partes. Bueno, pues han vuelto a reeditar el del hijo olvidado, porque es que mucha... os lo quería decir, porque mucha gente se quedó sin él, porque se agotó. Entonces, le hemos vuelto a recibir, ¿vale? Ah, y también, el de... ¿cómo se llama? El de Joel Dicker, el de Un animal salvaje, que también se agotó, porque todo el mundo se acordaba del de la verdad sobre el caso de Harry Kevitt, y es que es verdad, que merece la pena, y que el de Un animal salvaje también está muy bien. Y también han recitado el del año de la langosta, que es del autor de Soy Pilgrim. Este sí que es un thriller, o sea, tiene muchísima intriga, pero no es novela negra, no es novela de asesinatos así, muy escabrosos, ¿vale? El libro de Terry Hayes, que, bueno, pues también recomendación para todos los gustos. Estamos escuchando novela histórica de misterio e intriga, hay de todo tipo para estas próximas fechas. Yo creo que nuestros oyentes están ya, pues, informados de lo que va a salir recientemente y de lo que más se va a vender gracias a Maribel, ¿no? Que son, pues eso, novelas y libros históricos también. Y entallos, lo que queráis, sí. Además, aquí venís, si no, y os recomendamos. Hombre, también han salido muchas cosas para niños, pero bueno, no sé si queréis otro día lo hablamos, porque para niños salen continuamente novedades. Iremos hablando un poquito de todo en cuanto vaya avanzando también lo que resta de este 2024, al que ya le quedan menos meses, pero bueno, vamos conociendo también todas y cada una de las novedades en cuanto a literatura se refiere. Maribel Iglesias, desde Librería Iglesias, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Viverradio. Muchas gracias a vosotros. 11 y 18 minutos de la mañana. Gracias, Maribel. Gracias, Jesús. Luego volvemos contigo. No dejes que el tiempo arrugue las hojas del libro que te di. ¿Cuánto tiempo el cielo nos dejará que me arropes con besos de dulce sabor? A la puerta algún día te amará. Hoy presiento que el cielo viene a por mí, que en el infierno no quiere vernos reír. Es un muestre que tengo que combatir. En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti. Y no dejes que el tiempo arrugue las hojas del libro que te di. Tanto tiempo escribiendo una historia de amor y es ahora cuando entiendo el dolor que supone tener que decirte adiós. Tanto tiempo escribiendo una historia de amor. Y es ahora cuando entiendo el dolor que supone tener que decirte adiós. En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti. Y no dejes que el tiempo arrugue las hojas del libro que te di. En el libro que te di. En el libro que te di. El sector primario de Palencia es protagonista de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Toda la actualidad del mundo agroganadero desde distintos puntos de vista. Vive el campo aquí. En Vive Radio Palencia. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucha en la mañana. Escucho noticias y que escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados. Hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. Las radios se echan a un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Con Irene Rodríguez. V anger. Viva. V algún momento en la que entraba. Vivan. 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 En amigos. En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir 11 y 24 minutos de la mañana El teatro principal ya tiene nuevas placas en sus butacas Las de los ganadores de la anterior edición del certamen Ciudad de Palencia Un certamen que inauguró su nueva edición anoche Y de teatro vamos a seguir hablando Porque donde también van a tener unas cuantas funciones Donde se están preparando ya para subir el telón Es en Paredes de Nava Porque va a celebrar su quinto encuentro de títeres Y lo va a llevar además a Villamuriel Y a Carrión de los Condes Van a ser varias las compañías que participen Y va a comenzar el certamen el 21 de septiembre Y se va a prolongar hasta el 12 de octubre Miguel Ordóñez es el responsable De la Casa de los Títeres de Paredes de Nava ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Muchas gracias por atendernos Bueno, ¿cómo se está preparando esta cita? La quinta ya Bueno, esta quinta edición es anómala Comparada con las ediciones anteriores Ya que es más reducida pero más amplia en pueblos Y cambio de fecha con vistas a que en un futuro Se haga provincial este encuentro ¿Cómo surge la idea de llevar las funciones a Villamuriel y a Carrión? Surge porque al contratar estas compañías que vienen de fuera Es mejor que vayan a un solo pueblo que vayan a dos o tres Esa es la idea Y hablamos con la gente de Villamuriel y de Carrión Y les gustó la idea Así que hemos ampliado nuestra propuesta ¿Cómo van? Bueno, va a haber diferentes fechas, ¿no? El 21 de septiembre se abre el entorno Sí, te digo que es anómala este festival Comienza el 21 de septiembre en la apertura en Carrión Después pasamos al 28 de septiembre en Villamuriel Y el 29 de septiembre y el 12 de octubre en Taredes de Nava Era para no perder la continuidad del quinto festival Lo hicimos así un poco más reducido Pero más amplio No sé si me explico Sí, bueno, más amplio para que pueda ir más gente, ¿no? De diferentes pueblos De diferentes pueblos Para que ya para el año que viene Lo hagamos por muchos pueblos Con más entidad y con más compañías Eso es bueno Para que... Porque esto del teatro Del tipo de teatro que hacemos nosotros Que llamamos titiliteros, comediantes y trotamundos Que no pierda Esa de teatro viajero Que pueda ir a muchos pueblos Una compañía que viene Y otra después la semana siguiente Y así y así Para hacerlo Inclusive en época que haya colegios Para que haya también espectáculos puramente infantiles Y que existan los colegios Eso es ¿Se puede hacer esto? ¿Es posible, no? Para los centros educativos que vayan Sí, hablando y preparándolo Con los docentes más afines a esto Y sí, se puede decir Ya lo hemos hecho en otros sitios Donde yo he organizado festivales Que es fundamental La afluencia de los colegios Que son los futuros espectadores del teatro ¿Cómo son las compañías, Oscar? Que van a venir este año Bueno Si hablamos, por ejemplo De Multis Teatro Es una compañía de Segovia Caracterizada por sus Hermosos y grandes montajes Para escenario Que llevan muchísimos años En la profesión Y es un teatro completamente artesanal Todo lo que se ve en ese Escenografía Muñecos Trajes Están hechos por la propia compañía Que es la esencia Del titiritero Del fabricante de muñecos Que además Hace espectáculos ¡Qué bueno! Nos trae el Multis Teatro Una obra que se llama Tutankamón El Niño Faraón Que es la historia De Tutankamón Cuando era niño Descubren cosas maravillosas Metiéndose en la pirámide Partiendo desde el arqueólogo Howard Carter Que descubrió las pirámides Entonces ahí comienza la aventura Y se meten por dentro de la pirámide Y se encuentran con el pequeño faraón El Niño Faraón Que es Tutankamón ¡Qué bueno! Bueno, es muy común O bueno, hasta que ¿Cuántas compañías quedan de teatro Que realicen sus propios Lo que comentaba ahora, ¿no? Sus propios Sus propias marionetas Sus propios guiñoles Sus propios aparatos Sí, quedan muchas compañías Pero siempre el teatro de Títer Se ha caracterizado Por ser un teatro Aparte de artesanal Es anónimo y ambulante Entonces tú puedes recordar El nombre de muchos músicos Escultores, artistas Pero no conoces el nombre de ningún titiritero Porque su trabajo es anónimo ¿Y esto por qué? ¿Por qué no ha trascendido nunca El nombre de los titiriteros? Perdón Bueno, yo no te lo sabría decir Pero porque creo que es parte del oficio Porque tú dices Sí, conozco a A Mozart, a Beethoven A pintores, qué sé yo Y de los títulos Tú te acuerdas Que por tu pueblo Un día pasó una compañía Cuando eras niño Especialmente Si somos de pueblos pequeños Y te acuerdas del hecho De que fuiste con tu abuelo Con tus padres Pero no sabes quién había detrás Moviendo los muñecos Porque es el actor oculto, digamos Es lo bonito, ¿no? Del oficio ¿O no? A mí sí es lo que me atrae Sí Y Miguel Ordonez ha sido titiritero también No solamente es amante Y maestro de ceremonias, digamos Y responsable de la casa de los títeres Claro, yo he sido titiritero Desde que por mi pueblo Pasó un... Cuando era pequeño Un teatro de títeres Y dije, voy a ser titiritero Inclusive actualmente En la casa de los títeres Que es un pequeño teatro Para 70 personas Hacemos funciones Para colegios, institutos Grupos de jubilados Familias Seguimos... Sigo en activo, digamos Qué bueno ¿Dónde tienen funciones? Próximamente Bueno Ahora estamos coordinando Cuando empiece el ciclo escolar Que vienen colegios aquí De Palencia, de Valladolid, de León Hasta de Madrid Haciendo una agenda Y el día 27 Y el día 27 Por ejemplo De... De Seguienbe Vienen... Un grupo de personas adultas Que nos han pedido una expulsión Las acciones se hacen por pedido Aquí en la casa de los títeres Y entonces tenemos espectáculos Para niños, para jóvenes Para adultos Y los realizamos Según el perfil De quien venga Por cierto, Miguel ¿Cómo podemos acudir a las citas? Ahora hablamos de la casa de los títeres De cuándo se puede visitar Y demás Pero si queremos asistir A las representaciones De los días 21, 28, 29 de septiembre Y 12 de octubre ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Ponerte en contacto Con el Ayuntamiento del Pueblo Donde es la función Cuando desde... En el caso de Paredes A través de la página web De la oficina de turismo De la casa de los títeres Es reservar la entrada Y venir Con precios muy populares Y ya está ¿Podemos ir a todas? ¿Hace falta sacar algún bono? ¿Hay que sacarlo individualmente? No, como son... Es individual Por ejemplo Si vienes a... El 29 de septiembre A Paredes de Nava Está la compañía La Tartana Y el 12 de octubre Está La Teatro Mutis De Segovia La Tartana de la Festival Bueno, pues muchísima suerte A todas estas compañías A la compañía Mutis Que es la que inaugura Con Cuento de Brujas A las 8 de la tarde El festival de este año El encuentro de este año Van a estar en el Teatro Sarabia De Carrión de los Condes El día 21 El día 21 Eso es Y el 28 Le toca a La Tartana Que llega al Teatro Jesús Meneses De Villamuriel Allí va a representar El viaje de Isabela A las 6 Y el día 29 La Tartana Va a llevar este mismo espectáculo A Paredes de Nava A las 8 de la tarde Al Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique Y el 12 de octubre Allí Se representará Tutankamón El Niño Faraón A las 8 de la tarde Vale 5 euros cada representación Es un encuentro Bueno, es un precio muy económico Y además una oportunidad Para ver Teatro Anónimo Como este que ha dicho Miguel, ¿no? Sí Si bien La Tartana y Mutis Son conocidos por su nombre Pero bueno Y quiero destacar Que la obra El viaje de Isabela Sí Que está basada En una novela De Cervantes Ha sido En el Teatro En el Festival de Teatro Clásico De Almagro El año De hace dos años Ganó el premio Al Mejor Espectáculo De Teatro Clásico En Almagro Que es el teatro Qué barbaridad Qué bueno Y entonces tenemos el lujo De que nos visiten a nosotros Bueno, pues nos apuntamos esta El viaje de Isabela El día 28 de septiembre Bueno Y no se pierda La aventura De Tutankamón En Villa Muriel Venga Pues Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por cierto La Casa de Los Títores También la podemos visitar En Paredes de Nava ¿Verdad? Sí En la Casa de Los Títores Llamando a este teléfono A mi teléfono Se puede venir cualquier día De visita Y si ya nos piden actuaciones Se prepara la actuación A ver si diga ¿A qué teléfono? ¿A qué teléfono, Miguel? Tenemos que llamar Espera que me fije Porque no me lo sé Bueno En Internet está En la Casa de Los Títeres En Paredes de Nava Y sale Toda la señal Esperemos que este encuentro sirva también para que lo visite la gente ¿No? Sí, mira Yo no es por irme muy arriba Pero el año pasado tuvimos más de 5.000 espectadores 5.000 espectadores ¡Qué barbaridad! Sí, que se dice pronto así Y a mí hasta me da corto decirlo Pero si se va sumando funciones de 50, 70 personas Que son los colegios Ajá No visitantes de la Casa de Los Títeres Que es un perfil Sí Que es el turista que viene y ve la Casa de Los Títeres Espectadores sentados ¿Viste? Un espectáculo hemos tenido arriba de 5.000 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad es que bueno Si esto además le sumas el Museo De Rosana Largo Pues oye, te queda una visita sensacional Una visita para ver Visitando el Museo de los Cuentos de la Ciencia de Rosana Que por ejemplo Los colegios lo hacen así Van allí o aquí Y luego se intercambiamos Y entre medio los niños o los jóvenes O el público Se come el bocadillo Luego va a la Iglesia de Santa Eulalia A ver los berruguetes Y tiene la mañana congreso Y ya está el día hecho Bueno, pues Miguel Ordóñez Muchísimas gracias Muchas gracias desde la Casa de Los Títeres De Paredes de Nava Por contarnos los detalles De este encuentro de títeres Que este año llega a Villamuriel también Y a Carrión Muchas gracias Y que vaya muy bien Gracias a vosotros Y que tengáis buen día Un saludo, adiós Adiós Un coche sin luz Es lo puro esquivar Un golpe ceteo Y todo terminó entre ellos De repente No, no, me arrepiento Volvería a ver títeres Son los pelos ¡No, no, no! Te arrepiento Volvería a ver títeres Son los pelos ¡Suscríbete al canal! Mercado Barroco de Ampudia, ¿te lo vas a perder? Mercado Barroco de Ampudia, ¿te lo vas a perder? Mercado Barroco de Ampudia, ¿te lo vas a perder? Mercado Barroco de Ampudia, ¿te lo vas a perder? Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oír 20 minutos para las 12 de la mañana, para terminar el programa de este martes Ya habéis sido muy obedientes, porque ya nos ha llegado la primera de las recomendaciones de esta mañana, de este martes Y Ana nos pedía esta canción, nos ha escrito por WhatsApp al 669-2278-75 Y nos ha dicho, hola Irene, ¿me puedes poner la canción de Aitana Formentera? Me recuerda mucho a este verano, gracias Pues para allá va esta Formentera de Aitana Y enseguida escuchamos lo que nos tiene preparado para hoy Jesús García Prieto, que todavía anda por aquí Y si se va que vuelve a mí, me va Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese resuelto de tenerte sin ropa Que no me he dejado Sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a te roper a mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Vuelo directo para Formentera Donde tú quieres Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa 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 Vamos a te roper a mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Vuelo directo para Formentera Muchísimas gracias Ana Por pedirnos uno de estos temas ¿Qué estará preparando Jesús García Prieto? Pues se lo vamos a preguntar ¿Qué tal Jesús? Buenos días Hola Irene, tiempo en Vive Radio Palencia Para comentar algunas de las últimas novedades musicales Que han salido al mercado Y lo primero que te presentamos en el día de hoy Es lo nuevo del dueto madrileño Marlena Que vienen acompañados por la cantautora Paula Maceus En un nuevo sencillo No te deseo lo peor Te deseo lo peor Pero ojalá encuentres lo que tanto querías Y te sepa nada Ojalá veas que la felicidad No estaba donde la buscabas Ojalá sientas la mitad De lo que me partiste en dos Y no te vuelvas a topar Con alguien que te quiera dar incluso lo que no tenía Que nadie te vuelva a mirar como yo lo hacía Y echas de menos a aquella niña Que tanto querías Y que te cunda la plata Y tu vida en pantallas Las canciones vacías Y las noches de farra Que arriesgarte en un beso Y no arriesgarte también Y que te abrace tu orgullo Que te quemen las horas Y la vida te devuelva este reves Porque es contigo lo bueno Nunca ha llegado después Diles que fui solo un fallo En tu río Te deseo lo peor Pero ojalá que se os hunda el barco en forma entera Que se os jode esa puesta de sol Mientras suena en la radio mi canción Que se os acabe el champán y las ostras Y que te perdone Dios Porque yo ya no Y que te cunda la plata Y tu vida en pantallas Las canciones vacías Y las noches de farra Que arriesgarte en un beso Y no arriesgarte también Y que te abrace tu orgullo Que te quemen las horas Y la vida te devuelva este reves Porque contigo lo bueno Nunca llegaba después Diles que fui solo un fallo En tu río No te vestía lo peor Pero ojalá te des cuenta De que son amigos de perra Que te quieren con ella Y en fiestas Porque si no la hicieras Tendríais que pensar en hacerlo un poco mejor Y que te cunda la plata Y tu vida en pantallas Las canciones vacías Y las noches de farra Que arriesgarte en un beso Y no arriesgarte también Y que se abrace tu orgullo Que te quemen las horas Y la vida te devuelva este reves Porque contigo lo bueno Nunca llegaba después Diles que fui solo un fallo En tu río Diles que nunca o nada Yo fui solo Y hoy para cerrar Otra de las mujeres Que están triunfando poco a poco En el círculo alternativo musical nacional Como es el caso de Samurai Que llega ya con nuevo sencillo Esto que escuchas En los espejos Si yo pudiera esperar A que tu amor volverá Con un perro sentado en la puerta En los espejos buscando respuestas Mírame a los ojos Y dime que me ha desigual que ayer Que tú un día me supes de querer Y no lo supe ver Una chispa de electricidad Y en un segundo todo cambia Una caricia con maldad Por la espalda Hoy he vuelto a pensar Que no me gusta que vengas y te vayas Me quedo de rodillas en la esquina De mi cama ¿Qué más te puedo dar? ¿Cómo hacer que seas aquí mañana? Dime qué falta para que no me pidas nada Si yo pudiera esperar A que tu amor volviera Con un perro sentado en la puerta Y en los espejos buscando respuestas Mírame a los ojos Y dime que me ha desigual que ayer Que tú un día me supiste querer Y no lo supe ver Te como con los ojos Y me quedo con la hombre Por más cerca que te tenga Ya no puedo abrazarte Quisiera pedirte perdón por hablarte Así Mira hacia abajo y me siento tan cobarde Hay heridas que no van a curarse Haz que algo me encaje ¿Qué más te puedo dar? ¿Cómo hacer que seas aquí mañana? Si te tengo delante y no me salen las palabras Si yo pudiera esperar a que tu amor volviera Un perro sentado en la puerta En los espejos buscando respuestas Mírame a los ojos Y dime que me ha desigual que ayer Que tú un día me supiste querer Muchas gracias Jesús por traernos estos dos temas Hay una petición más que nos hace Alberto Nos dice Hola Irene ¿Nos puedes poner algo de Carolina Durante Y de Barry B? Yo pensaba que me había tocado Dios Por ejemplo Pues para aquí va este tema para ellos Quiero congelar el sueño En el que pudimos hablar Sin miedo a sentirme un desconocido Huyo más de mí que de las luces de la policía Siento que por dentro estoy vacío Y quiero salir a buscarte al final Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí Y quiero salir a buscarte al final Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí Nos enseñaron a luchar o a pereas por nuestro fajo Pero no aprendimos a querer Y yo pensaba que me había tocado Dios Pensaba que era inmortal hasta el día en que te conocí Y quiero salir a buscarte al final Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí Y quiero salir a buscarte al final Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí Todo es casualidad Pero es que es imposible Que vengan y me lo expliquen Me piensas, luego existo Ahora estás, ahora te has ido Y yo prefiero Morir mañana a vivir mil años sin conocerte Prefiero Verder los ojos a vivir mil años sin poder verte Prefiero Morir mañana a vivir mil años sin conocerte Prefiero Romper mis manos a vivir mil años sin tocaste Prefiero Morir mañana a vivir mil años sin conocerte 11 y 53 minutos de la mañana, enseguida actualizamos toda la información de este martes. Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Hay veces que una fina línea puede cambiarlo todo, y a veces esa pequeña línea puede ser una deliciosa galleta. Como las galletas Gullón Cero, finas, sin azúcares. Galletas finas, bañadas con una ligera capa de chocolate con leche. Pruébalas, te sorprenderán, están buenísimas. Gullón Cero, finas, sin azúcares y con todo el sabor. Castilla y León, 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies. Cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu camino. Junta de Castilla y León. VIVEX RADIO VIVEX RADIO VIVEX RADIO VIVEX RADIO ¿Te escuchas? Vive la información con Vive Radio Valencia, con Irene Rodríguez. Vive Radio, servicios informativos. Vive Radio, servicios informativos. Y los siguientes premios de los concursos que se han ido convocando en las últimas semanas. Habrá a muchos profesionales, profesores del campus universitario de la Yutera y también expertos en movilidad sostenible y en estrategias para conseguirlo. Además, se presentará un proyecto piloto entre la Universidad de Valladolid y Portugal. Y hasta el domingo se sucederán los talleres y las actividades dirigidas a fomentar la movilidad sostenible en la ciudad. Una de ellas va a ser, por cierto, la fiesta de la Rueda que se va a desarrollar en la Plaza de la Inmaculada y en los alrededores de la misma. Y al margen de esto, recordamos la jornada sobre descarbonización del sector del cemento que se está desarrollando en el Centro Cultural Lecraque. Se está debatiendo sobre el estado actual de las tecnologías en almacenamiento y captura de dióxido de carbono. El sector en la comunidad está en un buen momento por la demanda de obra civil. Y en el podio, en cuanto a peso específico a nivel nacional, se han invertido además en mejoras para la descarbonización. Son 55 millones de euros en 10 años. Y este fin de semana se celebra la Feria del Pimiento de Torquemada. Sin embargo, no ha sido un buen año de cosecha para esta hortaliza. Las condiciones meteorológicas no han beneficiado a esta hortaliza de calidad. Aún hay producto para vender en una edición y ya van 30 de la Feria del Pimiento. Se va a celebrar el domingo y está enmarcada dentro de las fiestas de San Mateo de Torquemada. Desde el viernes ya habrá actividades lúdicas en el municipio. Y la Junta de Castilla y León sigue apostando por el mundo agrario y por la incorporación de cada vez más jóvenes, sobre todo en el sector del cultivo del cereal. Si observamos las cifras en total en las últimas seis convocatorias de ayudas establecidas por el Gobierno autonómico para este fin, para asegurar el relevo generacional, se han invertido casi 100 millones de euros. Gracias a eso se ha logrado que 1.461 jóvenes se integren en la actividad agraria. El 20% de ellos son mujeres. Con uno de estos jóvenes hablarán los compañeros, por cierto, de la Ocho Palencia en el informativo de las dos en punto. ¿Dónde les ampliarán, por cierto, estas y otras noticias? Y hemos conocido también que la mujer que presuntamente mató a su madre a puñaladas en venta de baños ha ingresado en prisión. La agresora de 28 años estuvo hospitalizada en psiquiatría en el Hospital de Palencia, pero el juzgado ha decretado su encarcelamiento en Villanubla. Hay que recordar los hechos. El suceso tenía lugar en la madrugada del pasado día 4 de septiembre en el interior de una vivienda que compartían la madre y la hija en la localidad de Enteña. Es todo. Más información en esta misma sintonía y en la Ocho Palencia a las 2 de la tarde y en diario palentino.es vive la actualidad, vive al día, vive radio. Son las 12 de la mañana.